No hay sucesor para Sanguinetti. A pesar de los intentos por convencer a Julio María Sanguinetti para que se quede en la Secretaría General del Partido Colorado, el expresidente se mantiene firme en retirarse el primero de marzo. La pregunta que surge en el Comité Ejecutivo Nacional es quién será su sucesor hasta que en las elecciones internas de junio se renueven los órganos partidarios. Por ahora no hay un nombre que tenga el apoyo de todos los sectores. No hay candidatos, claramente no puede ser una figura que esté demasiado asociada a alguna de las precandidaturas, ¿no? Porque, bueno, el secretario general tiene que ser de alguna manera garantía de equilibrio, así. Y bueno, y por eso, y no, no es fácil. La neutralidad parece ser el punto más difícil de resolver en época electoral. A esta altura de plena campaña como que nadie quiere agarrar porque como que te fijan en una posición un poco más neutral, ¿no? Gracias.